Onda, la superestación El cine es una pasión, el cine es una manera de vivir, el cine es la memoria. Llegó a Canes con una película debajo del brazo. En Venezuela no hubo repercusión porque en Europa me llamaban la nueva ola latinoamericana, ninguna nueva ola, era un caso aislado. Había realizado un memorable documental sobre el gran delirante de la pintura venezolana. La gente iba, pasó una tarde el domingo a ver El Loquito de Macuto, así era. Ganó el premio de la crítica en el Festival de Canes con Araya. Para mí Araya es la metáfora de América Latina, que pasamos de 1500 al año 2000, como un choque, un enfrentamiento, pero no hay evolución. Pablo Picasso la convenció para que hiciera una película sobre su vida. La proyección más emocionante que he tenido en mi vida de Reverón, bajo el cielo así del Mediterráneo, con gasos al lado y todos los ceramistas. Y Margot Benacerraf se ha convertido en el mito, la leyenda viviente, la poeta indiscutible de nuestro cine. Señora, yo soy Margot Benacerraf, mire, me dejaron unas entradas aquí en la taquilla. Ay, señora, le estoy diciendo que suba y que busquen el atendido. Esa señora se murió hace mucho. Ha, 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 ha Gracias.